Sí, bueno, es un dato interesante, no le había puesto, la verdad, mucha atención a eso, pero sí, bueno, gracias a Dios, se ha dado para beneficio a mí y para beneficio al grupo. Siempre he tratado de uno de dar toda la cancha, obviamente, igual que todos mis compañeros. Dios quiere que sigamos por ese camino, porque cuando uno no pierde en casa, eso significa que el equipo aquí es fuerte, y uno también mentalmente, como jugador, no sé, agarra más fortaleza para afrontar los partidos, como un partido como el de mañana que tenemos contra San Carlos, que viene a ganar el fin de semana, pero bueno, si no hemos perdido aquí es porque las cosas las hacemos bien, cuando estaba jugando yo, perdón, y unos partidos sí, el equipo ha perdido, pero bueno, he estado en otras situaciones con la selección, o he tenido alguna lesión o alguna caramba por ahí.